Exactamente, las seis con cuarenta y ocho minutos en esta mañana, tiempo para la mejor información deportiva. Dulier Reyes, ya listo con nosotros, adelante. Gracias Fidel, un placer, como no. Muy buenos días, la selección cubana de baloncesto se vio superada este jueves por México, ochenta y dos cartones por setenta y dos en el coliseo de la ciudad deportiva y encajó su tercer revés en las eliminatorias mundialistas de FIBA Américas. Fue un partido cerrado hasta cumplirse la primera mitad, momento en que la pizarra exhibía un parcial de treinta y nueve, treinta y siete para los visitantes. A continuación, en el siguiente parcial, los mexicanos sacaron once puntos de ventaja que pesaron para los santillanos en el resto del encuentro. Carlos Girón fue la principal figura en el ataque por los ganadores con veintitrés unidades, mientras por Cuba, lo mejor, estuvo a cargo de Jaciel Rivero, autor de trece puntos y nueve rebotes. Esta fue la tercera victoria sin fracaso para la escuadra azteca, que sigue comandando el grupo D. Ahora el conjunto cubano volverá a escena el venidero domingo, cuando se mida a Puerto Rico en la propia instalación habanera. Y este jueves se corrió la segunda etapa de la vuelta ciclística a Cuba correspondiente a la zona oriental. Ampliamos en el reporte que sigue. La segunda etapa de la fase oriental correspondiente a la vuelta ciclística a Cuba comenzó en la ciudad de Guantánamo y a la arrancada asistieron varias autoridades del índere encabezados por su presidente Osvaldo Bento Montiller. Motivado desde el inicio con su camisa de líder de la montaña, el artemiseño Jean-Louis Arrieta protagonizó una larga escapada y no paró hasta levantar los brazos en la ciudad escolar 26 de julio de Santiago de Cuba. Salí con unas sensaciones buenas y venía por la etapa. Y gracias a Dios se dio la escapada y trabajé muy fuerte para que esa escapada llegara y poder abrir una brecha con el líder, que se quedó atrás. Y creo que salió bien, fueron como seis minutos de diferencia y alcancé la etapa y la meta volante con bonificación. Arrieta también ganó la volante en La Maya y en la ciudad escolar 26 de julio se impuso en la meta intermedia Juan Manuel Cabrera. Las máximas autoridades del índere y de la Comisión Nacional de Ciclismo destacaron la importancia del rescate de la vuelta luego del negativo impacto de la COVID-19. Tres años después, sí se puede. Aquí está el ciclismo en nuestras calles, un ambiente de pueblo que impresiona. Desde Baracoa a Guantánamo ayer, me decían mis compañeros, toda una efervescencia popular, un deporte muy seguido. Los 55 atletas que se inscribieron están haciendo el mayor de los esfuerzos para que concluya esta primera etapa en el oriente del país con todo esplendor y se convierta en una victoria más del movimiento deportivo cubano. Es una añoranza de la familia del pedal que hoy se hace patente que el ciclismo cubano está vivo en nuestras nuevas generaciones y estamos convencidos que en ediciones venideras va a ser un mayor espectáculo del que ha sido en estos momentos. La tercera etapa de la vuelta a Cuba por Oriente tendrá un trayecto de 115 kilómetros entre la ciudad de Héroe y Bayamo con metas intermedias en Palma Soriano contra Maestre y Jiguaní. A ritmo con la vuelta, desde Santiago de Cuba, Rosa María Panadero Vega y Orlando Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los resultados de la jornada de jueves en la Serie Nacional de Béisbol, Matanzas venció 5 por 0 a Industriales, Santiago le ganó a Santispíritus 13 por 7, Mayabeque dispuso de la isla 6 por 1, Ciego de Guantánamo 5 a 1, Las Tunas superó el Ging 11 por 1, Camagüey a Granma 6 por 1, mientras Villaclara y Artemisa completaron barridas ante Pinar y Cienfuegos con éxitos de 14 por 1 y 7 por 4 en ese orden. Más detalles de estos encuentros los brindaremos en el segundo segmento. Por ahora termino, luego regreso con más de la apasionante mundo de los deportes. Pasen todos muy buenos días.